En realidad, bueno, el mes de octubre se festeja o se conmemora el mes de la familia y bueno, nosotros no queremos desaprovechar esta oportunidad de trabajar con las familias ya que intentamos en todo lo posible mantener ese vínculo que es fundamental para trabajar con los chicos esto de la relación familia-institucción que es fundamental entonces, en octubre somos todos los que vengan, cada sala hace actividades distintas invitamos a familiares a que compartan ese ratito con ellos como para que vean también el modo en que trabajamos en las actividades lindas que se hacen acá en el camino bueno, y cada sala fue haciendo distintas actividades y como vos decías, como broche cerrando este mes de octubre con lo que ya finalizó pero lo vamos a hacer el domingo 13 de noviembre en un gran picnic en donde vamos a invitar a todos los papás y las familias como para compartir también con juegos, de por medio el almuerzo, la comida que se va a compartir, el mate, la música así que bueno, es un poquito eso de seguir manteniendo este vínculo, ¿no? de los chicos con la familia y la institución ¿En qué lugar se va a realizar este encuentro y desde qué horario? este, bueno, el picnic lo vamos a hacer en el Club Argentino allá en el Eprevio, donde está la pileta, los quinchos y nos vamos a encontrar desde las 12 de mediodía hasta las 4 de la tarde en un momento y ojalá que el tiempo nos acompañe ¿Qué pasa en caso de mal tiempo? Bueno, lo vamos a suspender y después ya veremos de programar esa fecha porque, bueno, ya se nos viene el fin de año que también estamos organizando nuestra fiestita tan esperada de todos los años así que bueno, sería cuestión de organizarnos pero vamos a tener fe de que lo vamos a poder hacer y que el tiempo nos va a acompañar Esto se suma a una serie de actividades que se vinieron desarrollando durante todo el mes de octubre en relación a la familia ¿Cuál fue la respuesta de los papás ante cada una de estas actividades? Bueno, la verdad que los papás siempre están acompañando en cada una de las propuestas que hacemos acá y los convocamos, siempre están siempre tenemos en cuenta, además de que la mayoría de los papás trabajan entonces, para que ellos puedan asistir a algunas actividades que les proponemos intentamos hacerlo en algún horario en que ellos puedan venir si no puede venir la mamá, el papá, seguro está la abuela, está la tía, la hermana más grande siempre los están acompañando y la verdad que siempre responden a todas las propuestas que hacemos